hoy vamos a entrevistar el lustrísimo señor don rafael álvarez y álvarez que nos habla de esta próxima gala que va a tener lugar en donde nos encontramos que en este real club de guadalmina tan emblemático y de tantas galas bonitas y emblemáticas se han hecho a inolvidable hoy hablamos de una gran labor social que están haciendo también no solamente para la lepra que es algo que ellos lo llevan conscientemente y que existe la lepra que no lo vaya a olvidar de ella y también para otros asuntos sociales que él mismo no lo va a contar sin que rafael que de verdad es un placer entrevistarle ya visiste es una rueda de prensa previa para esta gran gala que queríamos pues saber todos los detalles y que todo el mundo sepa también lo que hacéis cómo se formó cuántos años lleva ya porque no es una gala nueva que se diga por eso es nuevo no 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 la orden militar de san lásano en jerusalén ya lleva muchísimos años de trayectoria no muy buenos buenos días serena buenos como siempre un placer estar con vosotros y efectivamente este año vamos a tenemos el privilegio todos los años hemos tenido ubicaciones maravillosas y en esta ocasión pues el real club de golf guadalmina ha tenido a bien que celebremos nuestra décimo tercera gala como bien has dicho no es la primera ya son 13 años consecutivos salvo el parón de la pandemia realizando la gala de verano y este año tenemos un marco impresionante al aire libre exterior con un horizonte con la montaña de la concha un atardecer maravilloso que vamos a intentar sacarle el máximo partido y que disfruten todos nuestros invitados en esta décimo tercera gala efectivamente la orden militar y hospitalaria de san lazaro de jerusalén tiene una antigüedad como todo el mundo conoce la época de las cruzadas hemos adaptado a los tiempos en los que estamos y ahora mismo pues la obra hospitalaria que está repartida en 54 países y no recuerdo mal en todo el mundo estamos manejando alrededor de 50 millones de euros en obra pista hospitalaria en todo el mundo y españa no podía ser menos lógicamente y marbella también aporta ese granito arena sobre todo dedicándolo a dos causas para nosotros muy importantes una que es la fundación fontille es es una fundación que se dedica a el estudio formación y tratamiento de enfermedades raras vamos a decir la lepra es una enfermedad que históricamente nosotros nacimos como leproserías extra muros en jerusalén se vieron obligados a tomar las armas para defenderlos en los lugares y ahí es el origen de todas las órdenes de caballería y no perdón la disculpa sigue existiendo lepra en áfrica en asia es algo como aquí vamos a decir no la gripe pero es una enfermedad muy extendida qué es lo que hacemos nosotros con parte de los beneficios que podemos conseguir gracias a la generosidad que todo el mundo nos acompaña y donaciones que nos hacen lo que nosotros hacemos es becar para la formación de médicos especialistas para que luego puedan asistir a todas esas personas que tienen esa patología existe la lepra si en en continentes como áfrica o como asia mucho existe la lepra en españa pues desgraciadamente por el fijo migratorio que se está existiendo ahora mismo no solamente en españa sino también en todos los países europeos y porque efectivamente dentro de la sanidad era una enfermedad que estaba prácticamente radicada cuando un caso de lepra se detecta ahora mismo se detecta en un estado muy avanzado puedo decir que el año pasado en españa se detectaron 12 casos de lepra y en otros países de europa pues también por el mismo por el mismo número más o menos cifras parecidas es verdad que el tratamiento es muy claro es verdad que tenemos todos los medios es verdad que no trasciende que que no llegamos a ese nivel ni tan siquiera de con de considerarlo como epidémico ni mucho más ni mucho menos pero es verdad que existen hemos pasado de no tener a empezar a tener ya eso no existiría y también bueno pues la verdad es que pensar que vosotros también vais a destinar en marbella se va a quedar también parte de su beneficio pues también la verdad es que es muy importante porque hay muchas personas que necesitan de esas atenciones que vosotros vaya a aportar si efectivamente una de las misiones hospitalarias de la orden militar y hospitalaria sanázaro de jerusalén a través siempre de la fundación san lázaro que digamos es el instrumento jurídico que nos permite tener un portal de transparencia en cuanto a todas las donaciones que se puedan hacer y a canalizar la obra hospitalaria en el como he dicho la orden militar y hospitalaria de san lazaro en madrid lleva ya desde pandemia incluso un poco antes teniendo su banco de alimentos su labor social con entrega de alimentos y lo que pretendemos en marbella y creo que lo ya lo hemos conseguido es poder también atender a través de un banco alimentos y con mediación como firmamos un convenio de colaboración entre la fundación san lázaro y el la asociación marbella voluntaria tener los medios para dentro del programa faro que es un programa que margolla voluntaria junto con la concejalía de derechos sociales tienen para atender a las personas que están son más vulnerables de marbella que están en situación de soledad no deseada desde 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 cabo pino hasta hasta la otra punta en guadalmina o sea atiendemos en todo el término municipal y nuestra misión y nuestro ofrecimiento y nuestra labor es como ejemplo de nuestro banco de alimentos en madrid hacer también entregas pero no solamente de banco de alimentos porque las necesidades que pueden tener son necesidades de de limpieza son necesidades de en un momento puntual pues una silla de ruedas o un baño o cualquier cualquier necesidad en donde nosotros vamos a colaborar estrechamente en el programa faro con marbella voluntaria con la concejalía de derechos sociales y que quiero agradecer ya que tengo la oportunidad a la alcaldesa de marbella maría ángeles muñoz el hecho de que reubicara ese acuerdo recibiéndonos en sede en el ayuntamiento y apoyase este acuerdo que firmamos si no mal recuerdo hace un mes y medio o algo así no es importante sino que se hagan las cosas me gustaría hablar un poquito de la gala rafael porque bueno se hace la primera vez que se hace aquí en estas instalaciones y bueno cómo va a ser todo cómo se va a desarrollar bueno como comendador andalucía que bueno que tiene una gran responsabilidad seguro que lo va a ser bien porque eres joven y te gusta lo que haces y seguro que le pones todo el cariño cuenta un poquito cómo se va a desarrollar la gala muchas gracias por lo dejo pero sí es cierto nosotros queremos agradecer al real club de golf la deferencia que ha tenido con nosotros porque todos sabéis que no es habitual que se haga una gala que no fuese aquí se han hecho magníficas galas del cáncer con un número de asistentes muy elevado y no es lo habitual pero ellos consideraron que nuestra obra y nuestra función era lo suficientemente importante como para acceder sus instalaciones lo cual agradezco y la gala pues va a tener un formato que viene a ser un cóctel previo a la cena que se hará en la zona en otra zona distinta ahora mismo nos encontramos de espaldas a la piscina en donde se va a realizar toda la cena alrededor de la piscina con su escenario y la gala este año como novedades tenemos una gran novedad que es que nos lo va a presentar el compañero de herrera en cope un gollo gonzález que agradecemos al turista mente su asistencia y su colaboración que desde el primer momento se ha ofrecido para poder presentar esta gala va a ser una gala donde este año no va a haber rifa vamos por primera vez no va a haber rifa una gala sin rifa no sé yo una gala sin rifa y una gala con subasta va a haber elementos de subasta y premios digamos objetos que van a ser asequibles a un bolsillo un poquito más económico y va a haber pues siempre en la estrella es nuestra joya y yo quiero poner de manifiesto la generosidad que en esta gala que como bien has dicho es mi primera gala pero que es la decimotercera gala que se viene organizando en Marbella de todas las empresas colaboradoras que ha sido impresionante como se han volcado en esta gala como suele ser habitual en todas y permíteme que yo lo tengo que decir tengo que decir que rivers está con nosotros que gonzález díaz está con nosotros que conquista extremeña está con nosotros autos bahía en Marbella está con nosotros coca cola están con nosotros estrella galicia está con nosotros es decir se han volcado de una forma impresionante con la causa y con el el fin de poder recaudar lo máximo posible con el mínimo costo y que todo sea beneficio para las causas que nosotros trabajamos que bonito saber que hay tanta gente solidaria porque es verdad que hay mucha gente solidaria en todos sitios pero Marbella también es una ciudad muy solidaria y Rafael ¿cuántas personas tenéis un aforo limitado para cuántas personas? bueno el espacio es limitado como veis el espacio es limitado el espacio es máximo 288 personas ojalá lleguemos a las 288 yo quiero seguir pensando que todos sabemos que a última hora hay muchas incorporaciones y yo quiero pensar que vamos a llegar a ese aforo ojalá ojalá un poquito ¿dónde se hace la venta de entrada? ¿cómo es a través de una web o directamente aquí? ¿cómo ¿cómo hacéis para la persona que esté interesada o interesado en asistir? pues tienen una opción muy sencilla porque ahora mismo todo el mundo tiene redes sociales y entrando en la página Andalucía Orden de San Lázaro de Instagram tienen el cartel de la gala con un código QR y simplemente cogiendo el código QR le lleva directamente al enlace de pago o sea es muy facilito y no obstante en ese cartel también está un correo electrónico de reserva de mesas y un correo electrónico para cualquier información que puedan tener o solicitar para en relación a la gala y a todos los lazaristas de toda España a todas las personalidades invitados se les ha enviado el enlace de pago se les ha enviado el QR en todos los invitados extranjeros están muy agradecidos porque es un sistema muy fácil no aplicamos ningún gasto de comisión al al comprar a través de la plataforma de pagos es decir el cubierto son 150 euros y pagan 150 euros también es verdad que hay una fila cero eso es importante porque hay gente que no puede asistir efectivamente y la fila cero pueden ponerse en contacto con cualquiera de los e-mails bien a través de la página web de la orden de San Lázaro es www.sanlazaro ordendesalázaro.es no te preocupes porque luego lo ponemos en la pantalla y así el que quiera anotarlo lo podrá hacer incluso os pasa el código QR con lo cual pueden hacer un pantallazo del código QR que les dirige y la fila cero si se hace mediante transferencia a siempre todo a la fundación San Lázaro esto quiero que quede muy claro porque es la fundación San Lázaro quien gestiona en nombre de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén toda la obra hospitalaria aunque luego los voluntarios los que ejecutamos la acción los que entregamos los alimentos los que atendemos todas las necesidades son los miembros las damas y caballeros de la orden que tengo que decir que son ¿Cuántos miembros sois? ¿Hoy por hoy? Pues hoy por hoy podemos nosotros diferenciamos entre miembros en activo y miembros que no están activos miembros en activo es el que el que pertenece a la orden pero por las circunstancias que sean no 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 está digamos en activo a disposición por diversas razones y los miembros activos que son los que efectivamente están a disposición siempre yo en Andalucía tengo la suerte que en todas las provincias andaluzas tengo un gran número de compañeros porque tengo que llamarles hermanos que están a disposición de echar una mano y de ayudar el número aproximadamente yo no recuerdo ahora mismo exactamente el número el censo que podemos barajar pero podemos estar hablando tranquilamente de cerca de 200 personas divididas en todas las provincias de Andalucía y que esperemos que lo mismo que se está haciendo en Marbella se vaya ampliando a distintos provincias de Andalucía y también la orden militar y hospitalaria junto con la Fundación San Lázaro esté presente en otras poblaciones que también tienen muchas necesidades pues si te lo has marcado como objetivo seguro que lo consigues por eso espero bueno ¿quién vino a la gala de famoso? porque yo recuerdo una de las galas que vino el duque de Alba todo un honor tenerlo aquí y bueno seguro que viene alguien más ¿podrías adelantarnos o no sería mucho? yo 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 creo que ya es el segundo año que nos entrevistas ¿verdad? el año pasado también yo intento prefiero no dar nombres prefiero que la gente venga porque realmente es solidario porque realmente es una obra que merece la pena y prefiero mantener la privacidad de las personas que vienen es verdad que va a haber sorpresas muchas sorpresas y yo quiero que la gente venga realmente con el corazón aparte se lo van a pasar muy bien y va a haber sorpresas lo deja ahí estupendo imagino que bueno igual hay música también a ver porque claro le gusta un poquito de música de baile va a haber vamos a tener sí vamos a tener un cóctel vamos a tener en el cóctel habrá una sorpresa también vamos a tener la cena una cena que no podía ser mejor conducida que por Goyo González y y luego efectivamente tendremos una barra libre con DJ y con baile hasta que bueno no sé si el cuerpo aguante o venga la policía y nos diga que nos tenemos que ir tendremos nuestro equipo de seguridad propia eso sí que este año al ser al cedernos unas instalaciones nosotros vamos a tener nuestra propia seguridad que la va a correr a cargo de Goleman y Goleman está preparando el dispositivo de seguridad tanto en parking como en como dentro en cóctel como en como en cena para que no puede evitar cualquier posible altercado y una protección de todos nuestros invitados y está comunicado al Ministerio del Interior como no puede ser de otra manera que que este evento va a tener su correspondiente seguridad que merece la pena venir que es un llamamiento porque hay que venir a esta gala porque está bonita veros vestidos con uniforme a todos transformar sí que nos da esa seguridad de que las cosas llegan a su fin y que se cumplen y es muy bonito así que yo espero que esta gala sea tan exitosa como otras que habéis hecho desearte todo lo mejor en tu nueva andadura que es una responsabilidad yo agradecerte Elena que hayamos tenido esta oportunidad de de volver a a dar visibilidad a la gala a todos sus patrocinadores a el catering de Antonio Campuzano que nos ayer tuvimos la prueba de menú y creo que va a ser una cena espectacular que estaba todo maravillosamente y estaba riquísimo y simplemente yo siempre a todos las damas y caballeros y a todos los invitados les digo que hace falta digo que vengáis que lo paséis bien y que podáis ayudar lo más posible a la cosa benéfica porque esta gala no tendría sentido si no vamos a sacar sonrisas a las personas que lo necesitan yo sé que todo el mundo va a venir elegantísimo guapísimos las señoras espectaculares por supuesto largo gala los señores de smoking el personal tanto que militar o de órdenes con sus uniformes de gala y lógicamente hacer una mención especial porque como todos sabemos el gran maestre de la orden Francisco de Borbón Von Handenberg es el gran maestre internacional de la orden y vamos a tenerle presidiendo la gala junto al gran maestre mérito el duque Sevilla que hay que agradecer porque dado su cargo si tuviera que estar en todas las galas de todos los países sería un no vivir ¿no? entonces hay que agradecerles especialmente su presencia y por supuesto la presencia de todos los invitados porque va a ser una gala yo le voy a llamar la gala de la generosidad y la sonrisa que es lo que vamos a que es lo que vamos a conseguir al final que es sacar sonrisas en las personas que no van a estar presentes pero que en su anonimato son los que más lo necesitan muchas gracias felicidades por esa labor tan bonita que hacéis de verdad en nuestro apoyo siempre como medio de comunicación lo que podamos ayudar gracias muchísimas gracias señora muchas gracias gracias